de las 10 de la mañana. Nosotros ya estamos de vuelta en la segunda parte de nuestro foro empresarial aquí por las pantallas de 5 días. Tenemos una temperatura de 23 grados en la capital del país y es el día número 129 de la cuarentena sanitaria por la que estamos atravesando en esta gran lucha contra el COVID-19. En este segundo espacio de 30 minutos del foro empresarial ya tenemos a otro invitado con el que vamos a estar conversando justamente de cómo vivieron todos estos 129 días desde su empresa. Lo tenemos del otro lado, el licenciado Jorge Manuel Ferreira, el exgerente general de la Consolidada de Seguros y nos saludamos cordialmente y le agradecemos el valioso tiempo para con nosotros. Buen día, señor. Jorge, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por la invitación. No, por favor, es un placer. Ahora queremos hablar de los 129 días que caminamos todos por este túnel. En sus principios bastante oscuros, soy un poco más claro ya, menos incertidumbre quizás. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde la Consolidada de Seguros? Bueno, a partir del 12 de marzo cuando se decretó la emergencia sanitaria, obviamente muy preocupados, ¿verdad? Nosotros adoptamos medidas de seguridad para nuestros empleados y al mismo tiempo también tratamos de organizar grupos de trabajo online desde nuestras casas, haciendo home office y tratando de que el servicio no sea afectado a nuestros asegurados. Ahora, los servicios que ustedes ofrecen, ¿cómo en los seguros tiene que ver? ¿Cuáles son necesariamente automóvil, personal? ¿A qué rubro apuntan? Todo tipo de seguros, automóviles, incendios, policía de hogar, cauciones, vida colectiva, vida individual, riesgos técnicos, todos los seguros. En este sentido, ¿cuál es el que mayor volumen o demanda tiene dentro de la empresa? ¿El automóvil, el personal? Bueno, claramente nosotros somos una empresa que vende más automóviles. Tenemos 60% de nuestra cartera, es de automóviles. Luego tenemos una cartera bastante importante en caución, 15% y luego un 12% de vida. Y el resto es, completan, digamos, el 100% de la torta de nuestra cartera. 60% de automóviles se escuché bien, ¿correcto? Sí, 60%. Este 60%, ¿qué tan afectado se vio durante este tiempo teniendo en cuenta de que obviamente la compra de un vehículo cero kilómetro usado no era un producto de primera necesidad y por ende quizás la venta de estas polizas no se vieron? ¿Qué tan impactados se vieron con lo que tiene que ver esta parte de los seguros? Obviamente hubo un impacto en las ventas, bajaron las ventas, fueron afectadas yo creo que un 10, 15% de ventas nuevas. Afortunadamente nuestra cartera también está compuesta por seguros ya en renovaciones, digamos. Las renovaciones prácticamente se mantuvieron. Lo que sí se afectó bastante es la siniestralidad porque bajó alrededor de un 70%, especialmente en el mes de abril donde prácticamente no hubo circulación de vehículos y eso prácticamente disminuyó la cantidad de denuncias de siniestrales. Ahora, me gustaría hablar de ese 10% que habló primeramente de la venta de nuevos seguros. ¿Este 10% tuvo un repunte en estos meses en que tuvimos la cuarentena inteligente y la reactivación? ¿O sigue con importantes impactos? Bueno, conforme a las fases de la cuarentena inteligente que se fueron abriendo de varios sectores, fue repuntando a medida de los meses. Yo creo que a partir de julio recién se está habiendo un aumento, digamos, paulatino a través de las ventas, un repunte, y yo creo que va a ser en forma gradual. Ahora, hablaba también de un 70% de siniestralidad. ¿Ese 70% se normalizó con la cuarentena inteligente o sigue muy por debajo? No, se fue normalizando. El mes de abril fue el mes más bajo en denuncias de siniestros. En mayo creo que subió un 50%, junio un 25% y yo creo que ahora en julio ya prácticamente volvemos a la normalidad en cuanto a las denuncias de siniestros. Ahora, dado todos esos números, a nosotros nos gustaría conocer más acerca de cómo fueron trabajando ustedes durante estos 129 días. Ya mencionaba al inicio, tuvimos que hacer home office, también tuvieron que seguramente adaptarse a esos protocolos sanitarios. Hoy día, ¿cómo se encuentran trabajando? ¿Cómo sobrellevaron el tema de recursos humanos? Por ahí tuvieron que hacer alguna suspensión laboral de contrato o quizás una cesación de contrato en ese sentido que tanto les impactó la pandemia. Nos impactó bastante, como a cualquier empresa. Para nosotros nuestro capital más importante es el capital humano. De hecho, lo primero que tenemos como prioridad es el cuidado y la seguridad de nuestra gente. Desde un primer momento hemos implementado medidas de seguridad, así como te había comentado, home office. Luego, cuando se fue dando gradualmente una apertura de nuestras oficinas para atención, hicimos grupos de trabajo, cuidando que no haya aglomeración, ¿verdad? Entonces, creamos estaciones de trabajo con ciertas distancias, ¿verdad? Y bueno, en síntesis, eso. Y también tuvimos que hacer un recorte del personal. No mucho, pero también fue necesario hacer esa medida. Ahora, mucho se habla de la innovación reconversión. ¿Esto se sufrió también por parte de los seguros que ustedes ofrecen? ¿Hubo algunos cambios? Sí, nosotros ofrecimos alternativas durante esta situación de pandemia. No tuvimos nomás el éxito esperado, pero sí tuvimos que trabajar para ofrecer alternativas a la gente, ¿verdad? Nuestros asegurados principalmente. Pero no tuvimos el eco que esperábamos. Estas alternativas quizás son la flexibilización en los compromisos financieros que ya tenían con los seguros vendidos, que obviamente hay que ir pagándolos mes a mes. ¿O cómo manejaron y acompañaron en ese sentido a sus clientes? Hubo caso por caso alternativas en cuanto a la cobranza, ¿verdad? Algunos asegurados le dábamos, digamos, un mes. Por ejemplo, en el tema de las pólizas digitales, dábamos muchas, muchas facilidades porque durante la cuarentena lo principal fue utilizar nuestra mayor fuerza, que es la tecnología. Nosotros somos una empresa prácticamente digital. Todos nuestros servicios lo hacemos vía web y vía app. Por lo tanto, nuestros asegurados pueden acceder en forma virtual las veces que necesitan, inclusive imprimir sus pólizas, no necesitan venir a la empresa. En ese sentido, nosotros somos una empresa de avanzada y siempre hemos apuntado a la tecnología. Ahora, ¿siempre fueron una empresa que se dedicaron a hacer todo de manera virtual, de manera digital, utilizando la tecnología o esta pandemia les obligó a dar ese gran salto? No, siempre. Siempre hemos apuntado alto. De hecho, ya estábamos preparados. Si bien a todos nos tomó de sorpresa, ¿verdad? Pero ya estábamos preparados para dar, digamos, el servicio que nuestros asegurados han tenido durante todos estos cuatro meses. Ellos han podido renovar sus pólizas, cobrar, pudimos cobrar, pudimos atender los siniestros sin ningún inconveniente. Eso realmente da la pauta de que hemos trabajado en forma consciente y sostenida para brindar a nuestros asegurados las facilidades a través de la parte virtual. Las denuncias, por ejemplo, de un siniestro, lo pueden hacer de manera virtual. No hace falta acercarse a la oficina, llenar todos los papeles, que la gente seguro vaya, visite, vea, corrobore. ¿Todo lo hacen de manera digital? Absolutamente. Todo a través de una app y de la web. ¿Ustedes tienen un servicio de e-commerce quizás para realizar también la venta de las pólizas o cómo se están manejando en ese sentido? ¿Da la capacidad del rubro de incursionar en el e-commerce? Tenemos e-commerce. Tenemos e-commerce. También tenemos toda la gama de servicios a través de esa plataforma. Ok. ¿Cómo los encontramos en la página web? Quizás redes sociales, número de teléfono, la dirección quizás. Sí. La página web es consolidada.com.pi y la app es la misma, la consolidada. Ok. La consolidada. También estamos en las redes sociales. ¿Cómo los encontramos? Como en Instagram. ¿Cómo los encontramos? ¿Cómo la consolidada? ¿Sí? Sí. La consolidada. Ok. En este sentido, viendo un poco ya el contexto general, este segundo semestre del año, que iniciamos hace 17 días prácticamente, ¿cómo se está viendo la economía paraguaya desde el rubro al que ustedes representan? ¿Hay ya cierto repunte, cierta reactivación, cierta esperanza con lo que tiene que ver este segundo semestre del año? Sí. Yo creo que sí, porque el seguro es un negocio necesario para precautelar a las familias en cuanto a una probabilidad de accidentes, ya sea en viviendas o sus propios vehículos o accidentes personales y para todo tipo de negocios. Por eso el seguro es un elemento demasiado importante dentro de la economía paraguaya. Así que yo creo que hay un repunte importante de todas las compañías, no solamente de la consolidada. Sí. Ahora, viéndolo un poco más y tocando ese 60% que hace lo que son los seguros del total de la consolidada, de por ahí Paraguay es una cancha, digamosle, que todavía no tiene como ley tener un seguro necesariamente de automóvil. Ustedes están trabajando como una empresa de seguros en algún gremio, en alguna asociación, de modo a hacer lobby para que finalmente exista una ley de un seguro obligatorio o es algo que ustedes no lo ven todavía muy posible en el país. Hace algunos años hubo un movimiento para hacer el seguro obligatorio, de los cuales se formó un pool de 10, 15 compañías de seguros. Sin embargo, no es viable hoy en día. Hay muchas cuestiones que resolver, técnicas, principalmente porque el seguro es eminentemente técnico y yo creo que aún, yo creo que hay muchas condiciones que deben darse para lograr hacer un seguro, digamos, a nivel global y también tiene que haber una ley, ¿verdad? Una ley que fije las condiciones como para que las compañías se puedan interesar en formar un bloque para poder dar ese servicio. Claro, porque uno pasa en las fronteras y Brasil-Argentina es sumamente obligatorio para renovar una habilitación, tener un seguro del rodado, ¿no? En Paraguay lastimosamente parece ser una realidad un tanto lejana todavía, pero esperemos que en algún momento se ve. Tenemos la información de que están muy cerca de un aniversario más de la empresa. ¿Podría comentarnos más al respecto cuántos años se estarían cumpliendo en este año 2020? ¿Cuál es la expectativa para ese gran aniversario desde la empresa? Y el 7 de agosto vamos a cumplir 59 años en el mercado. Estamos desde 1961. Fuimos una de las primeras compañías de seguros y vamos a, no vamos a festejarlo como solemos hacerlo con todos nuestros empleados, pero es importante que como compañía estamos comprometidos en seguir creciendo, continuar apostando a un mercado local, porque creemos que con el apoyo de todos podremos superar esta situación que tenemos y que el país salga fortalecido. Estamos orgullosos de ser una compañía que apuesta a la innovación, lo cual logro que estemos preparados con el soporte tecnológico, como te había comentado. Nuestros asegurados necesitan eso y nosotros sabemos eso, más en este tiempo. Y quiero aprovechar justamente este espacio que me da gracias para agradecer a nuestros asegurados por el apoyo constante, nuestros directores y a nuestra gente, nuestro equipo de trabajo que han estado a la altura de este desafío. Claro. Ahora, hablaba de un festejo habitual. Tengo que admitir que no tengo conocimiento de ese festejo, pero seguramente lo hacían de manera gigantesca, disfrutando y celebrándolo con todos los colaboradores, algunos clientes importantes también seguramente. Este año, lastimosamente, viendo el contexto, eso se ve muy imposible, pero seguramente van a estar también realizando algún agasajo vía redes sociales, alguna transmisión. ¿Cuáles son los planes? La verdad que de manera giganteca no lo hacemos. Lo hacemos de una manera simple. Siempre hacemos una misa. Para nosotros es muy importante una misa donde Dios nos bendiga como empresa a todos nosotros. Lo hacemos a la mañana. Luego hacemos un desayuno entre todos. Y en eso consiste nuestro festejo, ¿verdad? Que en esta oportunidad, lamentablemente, no lo vamos a poder hacer. Y sí, un festejo que lo tenga Dios de por medio, definitivamente, para mí es una fiesta gigantesca. Bueno, ahora viendo un poco el contexto general, señor Jorge, ¿cómo están calificando ustedes desde la empresa ese plan de reactivación económica presentado por el Poder Ejecutivo? Si bien yo siempre digo que es como en una cancha de fútbol, en donde cada quien juega con sus jugadores, esta empresa juega con sus jugadores, las otras empresas juegan con sus jugadores, pero estamos jugando todos en una misma cancha que tiene que estar en... Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. De las diez de la mañana fuimos a la pausa por algunos inconvenientes técnicos pidiendo, por supuesto, las disculpas correspondientes. Ya estamos de vuelta con el licenciado Jorge Manuel Ferreira, el exgerente general de la Consolidada de Seguro. Si le consultaba, señor Jorge, ¿cómo califican ustedes desde la empresa lo que tiene que ver al plan de reactivación económica que busca ser ejecutado en este segundo semestre por parte del Poder Ejecutivo? Sí, hemos, como todos, escuchado que hay un plan de reactivación económica en Apuá, Paraguay. Nosotros vemos necesario y oportuno. Veo que hay tres ejes importantes que abarcan esta reactivación económica. Son 1.300 millones de dólares para la parte pública, en inversión pública, más empleos. Está la protección, otro eje, la protección social con 400 millones de dólares y también está 600 millones de dólares para la parte crediticia, que va a ir para viviendas y para micro y pequeñas empresas. Lo veo muy positivo. Yo creo que hay que apoyar como ciudadano, como empresario. Pero más allá de eso, yo creo que la clase política y los tres poderes de Estados deben ir en una misma dirección para garantizar que el proceso sea transparente y con un fuerte compromiso contra la corrupción y la impunidad. Un fuerte compromiso contra la corrupción y la impunidad, mencionaba. ¿Esto se está viendo actualmente o es una tarea pendiente todavía por parte de los organismos pertinentes? Yo creo que es un asunto que a todos nos preocupa, como ciudadanos, estamos viendo cosas buenas y cosas malas que han pasado en todo este periodo. Esperemos que a partir de esta reactivación, si es que el Congreso lo aprueba, porque aún no está aprobado el plan, se pueda dar un proceso en donde tanto la parte pública junto con la parte privada puedan trabajar en conjunto para que sea un proceso realmente exitoso para el país. Ahora, viéndolo un poco en el contexto de los tiempos, ¿el accionar del gobierno está siendo un poco lento o está haciendo lo posible en cuestiones de llegar a tiempo a las necesidades? Porque te consulto en base a que hay, por ejemplo, un presupuesto para asistir a las MIPIMES, pero finalmente el presupuesto está siendo muy pocamente ejecutado, ¿no? ¿Cómo lo están viendo desde la empresa? Bueno, yo diría que al principio se tomaron las medidas correctas fuimos uno de los países primeros en aislarse, cerramos las fronteras en forma oportuna, gracias a eso tenemos un grado de contagio relativamente bajo con respecto a los otros países, lo cual, por suerte, ¿verdad? Eso se sigue manteniendo. En cuanto a las pequeñas empresas, estoy viendo que realmente es lento, si bien algunos sistemas están funcionando, pero no se ve realmente una reactivación de las pequeñas empresas así como debería serlo. Y las previsiones también para nuestro país, creo que son los diferentes organismos de consultoría y de evaluación, dicen que nuestra economía sería una de las menos retraídas de la región de Latinoamérica. Eso, indiscutiblemente, es dar crédito a la gente que se comportó, obviamente, y por supuesto a las empresas que acompañaron también lo que fue este proceso. Hoy llevamos 129 días de cuarentena en plena fase 3 de desarrollo. ¿Pasamos a la fase 4 según el punto de vista de la empresa de ustedes? O si retrocedemos en fase, ¿qué significaría para ustedes? Ojalá que pasemos a la fase 4. Mucho dependerá del cuidado de cada uno, del cuidado no solamente de forma personal de cada uno, sino también cada empresa debe gestionar y tomar las medidas necesarias como para evitar que esto caiga a una tercera fase o segunda fase, sino que lo más importante sería avanzar en una cuarta fase, regularizar todo porque hay realmente sectores necesitados que han sufrido un fuerte impacto durante todo este periodo de la pandemia. Totalmente. Una última consulta respecto a los seguros de vida. Fue una póliza que tuvo un crecimiento durante este tiempo. Veo nomás un fenómeno que se da en otros países como Estados Unidos, España, donde maestros, médicos, personal sumamente expuesto al virus tomó la determinación de comprar una póliza de seguro de vida. Entonces, me gustaría saber si ustedes, con lo que tiene que ver esa parte de los seguros, tuvieron un incremento o se mantuvo nada más. Durante la pandemia nosotros ofrecimos el seguro COVID a nivel individual y a nivel empresarial. Ok. Incluimos el seguro COVID adicionándole todos los demás seguros que nosotros tenemos. No tuvimos el impacto que esperábamos. Realmente hubo muy poca venta. Si bien, por ejemplo, le dábamos facilidades a nuestros asegurados con coberturas adicionales, incluyendo el COVID, pero no tuvimos el impacto, como te digo, en las ventas. Nuestro seguro de vida es bastante completo. fallecimiento, invalidez, gastos médicos, gasto de sepelio y, por supuesto, le incluimos el COVID. Pero estamos con un crecimiento en ventas bastante por debajo de lo esperado. Bueno, licenciado Jorge Manuel Ferreira, gerente general de la Consolidada de Seguros. Hoy es la segunda parte de este foro empresarial. Señor Jorge, le agradecemos el tiempo para con nosotros habernos dado ese punto de vista desde la empresa y deseándoles, por supuesto, el mayor de los éxitos y el mayor de las fortalezas durante este tiempo de pandemia. Muchas gracias. Muy bien. Estaremos también seguramente haciéndoles llegar un que otro regalo ese 7 de agosto por el 59 aniversario de la Consolidada Sociedad Anónima. Nosotros llegamos a la parte final del foro empresarial, pero te invitamos a que asistas la repetición de este programa a las 14.30 horas y, por supuesto, que te quedes conectado a las pantallas de 5DíasTV porque tenemos muchísimos programas para hacerte llegar la información oportunamente. Compañía, muchas gracias. Quedamos en contacto. Muchas gracias. 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 Gracias.